Visión Laboral, con Javier Cerón. Bueno, el sector obrero hizo un llamado a todos los empresarios para que paguen oportunamente los aguinaldos de toda la población económicamente activa que tiene derecho y sobre todo, pues que nos catimen esta prestación social que de alguna manera está estipulada por mandato constitucional. De esta manera, el poder adquisitivo de los trabajadores se verá recuperado con este pago de aguinaldos y que finalmente, pues, ayudará a la economía de las familias de los trabajadores. En este sentido, la derrama económica que se espera es de alrededor de unos 30 mil millones de pesos a nivel nacional, dependiendo del monto y las percepciones de cada trabajador, y por lo tanto, bueno, pues, espera que no haya tantas demandas en la posibilidad de defensa del trabajo, que es una de las preocupaciones y, por lo tanto, el Congreso del Trabajo y las 58 organizaciones que lo integran, pues también se suman a este llamado en el que, pues, los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo después de tener una presencia laboral en las empresas, en los servicios y en las manufacturas a nivel nacional. Por ello, el Congreso del Trabajo consideró que de la población económicamente activa, que, pues, suma alrededor de unos 13 millones de trabajadores, la mayoría percibirá este aguinaldo y se esperan que las demandas, pues, queden para otro tema. Este es el reporte laboral y uno para ustedes, Javier Perón Espinosa. Muy buenas tardes.